Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo video, va a ser el canal, comienza mayo, día 1 de mayo, eh, que absoluta locura ha sido el mes de abril, gente, que completa barbaridad Hay que darle fuego al canal, estamos en un momento muy pero que muy bueno y sinceramente se vienen cosas para este mes de mayo muy pero que muy guapas que próximamente podré decir, vale Eh, me han confirmado, fíjate, me han confirmado todo esto que os estoy diciendo que se viene para este mes Me lo han confirmado hace poquito, hace una semanita o así, eh, me lo comentaron y dije, hostia, se ha pasado rápido en verdad, eh, se ha pasado rápido, eh, pero bueno, se me ha hecho a mi rápido, la verdad Supongo que gracias a vosotros, no, porque la verdad que, que como he dicho, este mes de abril ha sido una completa locura y sinceramente se me ha hecho bastante, bastante rápido, no Pero bueno, gente, estamos en el mapa de que ha hecho esto, y es que vamos a jugar un poquito con Goyo y vamos a ver que podemos hacer Fíjate que, que hoy justo habéis tenido el, el video de, del tema de por qué se van a ir a, o de lo que van a hacer, ¿no? Del por qué se van a ir a en Ranked siempre en Merlanplay, si no le dan una, una oportunidad, por así decirlo Y tío, fíjate que, fíjate que, justamente hoy habéis tenido ese video y, y me ha salido de mi Ranked en un Ranked, bro, pero claro Nosotros no lo hemos baneado y lo han baneado los del otro equipo, ¿no? Entonces suele pasar, la verdad Vale, tengo un pago aquí, ¿no? ¿Sí lo puedo matar? A ver, se ha subido para arriba ¿Qué hace, coño? Se ha subido para arriba Vale, bueno, pues nos vamos Están todos arriba, ¿eh? Vamos a llevar cuidado ¿Vale? A ver si me pique a alguien, si la puedo pegar Porque están todos arriba, ¿eh? Por lo menos hay dos mínimas arriba Uno era con una LMG y el otro era JING, creo ¿Vale? Tío, no me va a piquear nadie por este pixel, ¿en serio? Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Marta Vale, eso tienen ahí Vale Ahora, damos Los atacantes están desarmando una bomba Desactiven su ZEDAC ZEDAC localizado Desactivenlo Queda el último atacante ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Dios, cómo se lo ha hecho, hermanito! Sí, señor Ay, me quedan cinco bolitas, ¿no? Usted, qué bueno ha jugado En la primera partida del día Me levantó En 30 minutos Volando, hermano ¡Ja, ja! Qué bueno, sí, señor Qué bien sienta, ¿eh? Qué bien sienta, tío Es increíble esto, tío Es increíble Qué bien sienta, ¿eh? Qué buena arma es la Vector, tío Buah, cómo, cómo El susto que se ha tenido que llevar La finca No tiene que haber tenido Ningún tipo de sentido, ¿eh? Tipo, cómo se la hemos liado Ha sido una completa locura He tomado buena decisión Parece ser, ¿no? En meterme En la zona de En la zona de baño Fíjate lo que te digo, ¿eh? He tomado buena decisión Porque digo, tío Esta peña Esta peña va a abrir freezer 100% Porque no está reforzado Hoy día no está ni reforzado Y yo me voy a meter a baño A ver si tengo suerte Que no me hacen guálvano Que no saben que hay rotación Porque no han droneado Y se las puedo Se la puedo liar, ¿sabes? Y menos mal que la finca No me ha visto Menos mal que la finca No me ha visto Porque estaba en la otra esquina Entonces, claro Ha entrado y no me ha visto Pero... Pero, joder Ha estado guay, tío Ha estado guay La verdad, digo Le voy a piquear a este Con cinco bolas que me quedan Porque se la voy a pegar He ido con confianza Y se la he pegado, ¿sabes? Bueno, bueno Me gusta Me gusta, amigos Vale, voy a hacer Que mirad a sus cosas aquí No quiero entorpecer Absolutamente nada Pero lo que sí vamos a hacer Va a ser reforzar A la parte de atrás Vamos a reforzar A la parte de Freezer, amigos Perfecto Vamos allá Porque no quiero Que nos abran atrás rápido Y nos jodan, ¿sabes? Vamos a poner aquí Alguna trampita Vamos a poner aquí algo Vale, perfecto Me gusta Vamos a poner eso por ahí Vamos a poner Esto por aquí también Vale ¿Lo puedo poner aquí? ¿En serio? Si no, ¿lo puedo poner aquí? Hostia, vaya puta mierda Vale Vale, pues lo ponemos aquí Y esto lo vamos a poner aquí Vamos a ver Vale Y luego voy a poner otro Y... Aquí Bueno, es que en verdad Quiero romper este Y... Fuck, hermano Quiero romper este Y... Oh, qué pena, bro Bueno, lo pongo aquí Lo pongo aquí, no está mal Vale Pues nada, gente Vamos a ver qué podemos hacer Va Ahí, está jugando el Jager Aquí, ahora y sigo, eh A ver cómo está esto Quiero ver si le juegan Ahora y sigo, no Vale Ojo Tiene uno a la derecha Voy a hacerle igual, va Hay uno a la derecha Del coche Va a querer pusear, eh Vale Vaya, abre nada Vaya Vale Bala Bala Ok Bala Bala, rontera Bala ¿Te lo puedo cargar tú? Buena, eso es Eso es Buena Voy a jugar arriba El back Mala Tenemos uno aquí detrás Vamos a aguantar Vale, tenemos uno Buena Eso es Último atrás No Me piqueo Me piqueo agachado el pavo Me piqueo agachado el pavo What the fuck Dos para uno En serio, tío Y este cómo la va a escuchar No me lo puedo creer Vamos a perder esto Uff De velar Buena, buena, buena Me gusta Me piqueo agachado el pavo, tío Uff Qué mala suerte, tío Me hubiese piqueado Me hubiese piqueado bien Yo creo que lo mataba, ¿sabes? Pero bueno Bastante, bastante bien Me gusta, amigo Suena Nice Qué buena, qué buena, tío Qué bien, qué bien lo ha hecho el Jagger ahí, ¿eh? Jugando agresivo Estaban centrados en mí Y la verdad que él lo ha aprovechado bastante, bastante bien Me gusta Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Qué bien, la verdad Me está gustando mucho este game, ¿eh? Me está gustando mucho mis compañeros Me está gustando mucho cómo lo estamos jugando nosotros también Y la verdad que yo creo que hemos tomado buena decisión en irnos a Pastelería en cuanto nos está abriendo el back Y más gente Yo he dicho, tío, vendo esto y juego un poco agresivo, ¿sabes? Porque es que si no se nos va a complicar el timario, ¿sabes? Y me aseguro de que no muera absurdamente, ¿sabéis? Creo que me habían abierto a mí, ¿no? Gente, primero habían abierto en la zona de la izquierda Y luego me habían abierto para cogerme lo que es la ventana y todo, ¿no? Si jugaba agresivo en Miniviki Creo que sí, creo que sí No tengo ni idea Pero diría que sí Bueno, vamos a... Vamos a ir primero a reforzar la trampilla Creo que es lo más importante Este punto Vamos a ir primero a hacer eso ¿Vale? Que es lo último que se hace Pero ya sabéis que si no lo hago yo No se hace Os lo digo ya Así que vamos a poner esto por aquí Me gusta Vamos allá Perfecto La cosa es que se tendría que quedar alguna persona por aquí Pero bueno, nosotros no nos vamos a quedar Nosotros vamos a aguantar aquí un poquito Me gusta Vamos a poner esto aquí Vale Vamos allá Ponemos esto por aquí Vamos a poner esto también por aquí Bueno, quien lo puede perderse a la ventana, ¿no? Me pueden joder un poco Bueno, no pasa nada Lo dejo ahí Perfecto Y... Luego voy a poner otro aquí Vale Y luego me gustaría poner otro... No sé dónde ponerlo, ¿no? Ojo, ventanas, ¿no? Ojo, ventanas Me va a tener que quedar con uno en la mano Voy a ver esto No, bro ¡Súbete! ¡Ay, qué pena, bro! ¡Bro! No sé No entiendo este pavo, tío Me quería cargar al... Al cero, gente Voy a ir con la melusa, ¿eh? Bueno Vale, buena Me gusta Bien jugado ahí la melusa, ¿eh? Voy a tapar esto Vale Están jugando por aquí, ¿no? Están renegando esto Bueno Vamos a aguantar esta ventana Bien la melusa ahí, ¿eh? Muy bien la melusa, tío Vale Vamos a ver cómo lo jugamos esto Están puseando por la... Eh, eh... Fuera de las ventanas No están puseando arriba, ¿eh? Buena melusa Por estar atento al puto fit, tío Me ha matado la Zofía Increíble, tío Increíble, tío Es que la madre que me parió, tío Bueno Hay uno dentro, ¿eh? Hay uno dentro, Jägger Uf, se lo ha jugado, ¿eh? Buah, qué guapa está la skin del Jägger, tío Qué hojones Qué hojones, tío A ver, la mire está bien aquí En buena posi Si le pusieran al Jägger Ella lo controla ¿Vanéis son de stairs? Hay uno en las escaleras Están puseando arriba He's looking you He's looking you back El Jägger Be careful, Jägger Abad yo No, el Jägger no me escucha No entiendo Le estoy diciendo arriba tuyo Y no se entera ni de media, tío Es increíble Es que te lo estoy diciendo, tío Que no entiendo Como no te enteras Colega Son pillars, pillars ¿Se me escucha o algo? Yo creo que no se me escucha No, está complicado esto He's pushing you Ah, no le entra Está tardando en entrar el pavo Qué mala suerte Está tardando en entrar el pavo, tío Tendría que haber entrado antes Si le entraba antes Cuando lo estaba holdeando Yo creo que eso lo cargaba Pero bueno, F Ha sido culpa mía, supongo, ¿no? Por no estar atento, la verdad Ha sido culpa mía, tío Qué F, tío Es que justo estaba mirando a Fit Y me ha matado el pavo, tío Fijaos que literalmente Estaba holdeando ese ángulo Perfectamente Porque sabía Que me podían piquear por ahí Pero, tío Ha sido un mal tema La verdad Me he puesto a mirar a Fit Y me ha matado el pavo, ¿sabes? Bueno, van a ir arriba Van a ir arriba Me voy a poner una Twitch Por si acaso Me voy a poner una Twitch Por si acaso Pero vaya Que está bien Le hemos metido dos rondas Vamos a ver si podemos tomar ahora Piano bastante rápido y demás Y finiquitamos esto Me gusta Vea, va Hay que animarse, ¿eh? Que lo único que he hecho Ha sido en la primera ronda Y luego me he comido de una mierda La verdad Así que hay que Toca animarse, amigos Vea, va Vamos a ver qué podemos hacer, tío Vamos allá Hay que tomar eso Rápido fumadores La zona de fumadores La zona de piano Y nada Vamos a ver qué tal Ya sabéis, gente Que un like y una subrición Se agradece muchísimo, ¿eh? Muchas, muchas gracias Por el apoyo de corazón Y ya sabéis Que si me queréis comentar Cualquier cosa Abajo en los comentarios O en Instagram Que contesto Bastante antes Estoy bastante activo por ahí Como digo Me podéis seguir en Instagram Y os contesto A cualquier pregunta Que me digáis Vale, perfecto Tienen un mute Tienen un Jägger Tienen una Valkiria Por su uniforme Así que bastante, ¿eh? Bueno Está en arriba, efectivamente Vale ¿Qué tenemos? Tenemos Clemour Y esto Bote de humo Voy a poner Clemour mejor, ¿eh? Voy a poner Clemour Porque tenemos dos Clemour, gente Y nos pueden ayudar Las Clemour, ¿eh? Os lo veo ya Nos pueden ayudar bastante Y yo, sabiendo Cómo juego los humos No los voy a usar Vale Aunque son muy buenos Los humos, ¿eh? Pero claro Son muy buenos los humos Para una persona Que, ¿sabes? Que los utiliza Si no los utiliza ¿Para qué te los vas a usar, no? No sé No sé por qué he hecho eso ¿Eh? También te digo Porque quería hacer el Prefer Desde Desde otro punto Vale Tengo un pavo aquí, ¿eh? Ok Aguanta, bro El tío de drone Y el tío de drone Vale, tengo otro pegado Bro, pero Esto hay que abrirlo ¿Can you open the hatch? No, abre las trampillas, tú Es increíble esto, tío Vale, pues nos vamos a meter piano Nos hemos llevado ahí una kill Así que está bien Hay uno piano, tú No me la puedo creer, tío No me la puedo creer ¿Por qué no abren las trampillas, tío? ¿Por qué no abren las trampillas? Ponéis un piano Nada, se pone ahora A abrir las trampillas, tío Es que, madre mía De verdad Es increíble esto, brother Es putamente increíble, tío No tiene ningún tipo de sentido ¿Qué cojones? ¿Qué putos cojones, bro? Locura, tío Es increíble esta peña, tío Este pau como puede ser diamante, tío Este pau como ha podido conseguir el diamante, tío Y que no sepa que tiene que ir Y abrir las trampillas del tirón, tío Es que no tiene ningún tipo de sentido, bro Es que aunque estés jugando para trolear, bro Lo que tiene es que Es que No sé, tío Aunque estés jugando por jugar, tío Eso tienes que hacerlo el tirón, bro No entiendo por qué no lo ha hecho No sé, hemos perdido la ronda por eso Por no entrar por las putas trampillas, tío Literalmente Hemos perdido por eso Pero bueno Supongo que yo no debería haber piqueado eso Pero, tío Entonces, ¿qué hago? ¿Sabes? Me voy por abajo y entro por trenes, tío Una cosa que no tengo droneada Y una cosa que Que no sé si hay alguien o no Es que no tiene ningún tipo de sentido, tío Es que estamos tirando rondas por tirar, bro Es que estas partidas son las que me tocan la polla, tío Tipo, dropear rondas por dropearlas, tío Es que no tiene ningún... Piano, piano, bueno Es que no tiene ningún tipo de sentido, tío Es que... Qué ganas de... De verdad, tío Váyatela, tío Vaya partida del cachofa, tío Nada, pues voy a ir a fragar Ya está Voy a poner yo un insta y a tomar por sacos Es que no queda otra Ya está Voy a poner un sledge Si es que al final Es lo que juego siempre Al final Es lo que siempre funciona, ¿sabes? Es tipo, no... Está, ¿sabes? El personaje más individual como tal Es sledge y ya está Me lo pillo y punto... Punto y se ha acabado, ¿sabes? Punto y pelota Eh... Voy a poner esto La peña es increíble, tío Te lo juro, ¿eh? La peña no tiene ningún tipo de sentido, tío Es increíble la peña, tío Bueno, pues nada Vamos a jugar para nosotros y ya está Así que no... Ni más, gente ¿Qué les hubiese costado, tío? Subir uno Uno de ellos Arriba y abrir las trampillas del tirón Es que no tiene ningún tipo ese, tío El puto Lesion me tira 10-15 balas a la ventana Y no se mueve, quiero decir No se mueve Se queda en el mismo ángulo Holdeándome Esperando a que piquease Ok, ¿sabes? Increíble, amigos Están abajo Vale Les voy a pusear pastelería como un titán, vamos Les voy a pusear pastelería como un titán, vamos 100% además 100% además, tío ¿Qué manera de querer alargar los games, tío? Por la puta cara, tío Esta partida era para ir... Para haberlo terminado ya, ¿sabéis? Inserción en 5 segundos Para haberlo terminado ya, tío Puto tilteante es esto Vale, bueno Pues vamos a pusear pastelería, amigos Vale Le hago prefer a eso Porque antes estaba la peluche y eso Que te maten de esa forma Tiene que ser un poco... ¿Dónde está la cámara aquí? Ah, la cámara estaba allí Bueno, han quitado ya Ok, vamos a pusear pastelería ¿Cómo está esto? No hay nadie en pastelería Vale, tenemos una persona en pastelería A ver si la puedo matar Me piqueará el pavo No tengo ni idea, ¿eh? Voy a holdear A ver si levanta la cabecita Lo guardo Nada No va a piquearme Vamos a tener que tirarle piñas Y ya está No ¿Cómo no va a piquear ese ángulo, brother? ¿En serio, tío? Increíble, tío Bueno, pues nada Vamos a tener que pusearle A ver No, porque es que no hay nadie aquí Uh, si no está aquí, tío Vale Tenemos esto ya ganado La cosa es Somos tres Ahora dos Ah, esta partida está perdida Esta partida está perdida Muy perdida, de hecho Solo queda un aliado Es increíble esto, tío Es increíble esto, tío Ah, esta partida está perdida, ya No, no Esta partida es imposible que la ganemos Es imposible que la ganemos Bueno EF, supongo, ¿no? Ya, no, no quiero ganar esta partida Me da pereza Literalmente Pero bueno Es lo que hay, la verdad Con lo bien que hubiese Con lo bien que hubiese acabado este game, tío Y con lo mal que lo estamos haciendo, la verdad Pero, ¿sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Estamos perdiendo esto Porque literalmente somos retrasados Quiero decir Esta peña lo más seguro es que sepa jugar Que sepa que lo primero que tiene que hacer Cuando van a bar Es abrir las putas trampillas de arriba Eso Eso Estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero el problema de esto Es el puto ego de cada uno de estos jugadores ¿Sabéis? Tipo, están jugando una puto unrunked La están jugando por jugar Porque lo más seguro es que en su país Sea a las 5 de la mañana Y literalmente la están jugando por jugar Y les sudo la polla a todo Quiero decir Se piensan que las van a pegar No están pegando ni una Y... Y que yendo a fraguear Literalmente Entrando 5 por puertas Van a ganar el game Y aunque sea una puto unrunked Le van a pintar la cara, bro Que es lo que nos están haciendo Y ya está De más Un puto diamante Que se cree bueno El pavo Un puto diamante Que se cree bueno Que se piensa Que las va a pegar absolutamente Todo Lo único que está haciendo Es mamar polla Literalmente Lo único que está haciendo Es mamar polla Ya está No está haciendo otra cosa O sea, el pavo Es diamante Tiene un puto ego Que flipas Piensa que las va a pegar todas Y lo único que está haciendo Es literalmente Intear Literalmente comiendo polla No está haciendo otra cosa, bro No está jugando a otra cosa Pero bueno Es lo que hay Yo ahora me voy a pegar Una ruseada por abajo Y ya está No, he respaneado mal La madre que me parió Bueno, pues Por parte Paz de ella Me sube a la polla Literalmente Literalmente Vamos Te lo digo yo Ese pavo Me lo cargo yo Vale Me había cogido ya Este Mala suerte Mala suerte El pavo Ya me había cogido La había escuchado Pero Mala suerte Perdemos esto ya Por favor Perdemos esto ya Bueno, pues Esta partida La hemos perdido Porque Hemos querido perderla Sin más No porque no No podemos ganarla Sino porque Hemos querido perderla Y punto Y se acabó ¿Sabes? Tipo, nada más Pero bueno Es lo que hay Primera partida del día Primera pintada de cada Amigos Increíble Una vez más Los de mi equipo Se creen mejores Que los del otro Y se comen una polla Por supuesto Esto pasa mucho Esto pasa muchísimo Y bueno Es lo que tiene La gente Aunque le pinten Todos los días La cara Van a seguir jugando Igual Quiero decir Son ego players ¿Sabes? Tipo, este juego Está lleno de eso Es increíble Lo peor es que la ganarán Fíjate Es que este Ay la madre Qué marido Lo peor es Es que soy un Aparte Que soy un gaffe De mierda Los del otro Son Son Joder Vaya desastre Vaya desastre Ay, Dios mío De la madre Que me parió Bueno Si ganamos esto Acabo aquí el vídeo No quiero seguir jugando Este game Literalmente No quiero seguir jugando Este game No lo voy a seguir jugando No me apetece Literal Después de esta ronda Lo que voy a hacer ¿Sabes lo que va a ser? Es que el pavo ¿Sabes lo que voy a hacer? Tirarme prácticamente A FK Toda la partida Ya está No voy a hacer otra cosa Si ganamos esta ronda Me voy a FK Y ya está Paso, paso Literal Paso Paso de Intentar grabar este game Gente Espero que os haya gustado Like, sugerición Se agradece Han troleado Ahora voy a trolear yo Es lo que hay Así que nada Espero que os haya gustado Like, sugerición Se agradece muchísimo Este juego es así Y nada ¿Vale? Espero que os haya molado Dejadme abajo en la descripción Si vosotros también Os mola jugar Goyo de vez en cuando Y nada Nos vemos en la próxima Chao, chao Ese es Ese es